muy buenos días a las personas que no me conocen mi nombre juan pablo córdoba el día de hoy voy a hacer una rutina o unos ejercicios con la fútbol vamos a es colpir ese abdomen importante para colpir el abdomen también tenemos que combinarle tenemos que combinar una sana y correcta alimentaciones ejercicio aeróbico como cual caminar saltar la cuerda correr montar bicicleta y sobre todo también ayudarnos con dormir bien dormir bien y bajarle un poquito de licor así podemos lograr grandes objetivos a estos ejercicios que voy a hacer hoy vamos a hacerlo de dos a tres veces por la semana como voy a hacer voy a hacer 30 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero yo espero que tú le ponga la energía la motivación la constancia y verá grandes resultados ok se inicia no pierdo tiempo ok ya con mi timer como les dije primero 30 segundos con 10 segundos de recupero tú lo repites a casa una dos tres veces ok voy a poner aquí vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar ok se inicia voy a colocar mi cronómetro puesto pues 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 me me pues me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estos ejercicios con la Football, un ejercicio que me dio Dificultad, pero yo espero que a ti Ninguno te dé dificultad Tú lo repites, una Dos, tres veces, si tú Todavía no te has inscrito a este canal Inscríbete a eso De corazón, Pablo ¿Cuánto ven? Muy bien